Ya, estoy grabando Dile que quieres novia pues ¿Cómo? Que solicite a una novia Ah, así Así es, mujeres Casadas o no casadas, solteras Necesito una mujer buena Que tenga todas las comodidades Que aguante la verga bien Que te haga porreado Quiero decir que sepa Hacer todo, que sea una mujer de sus manos Que no me gustan mamás a mí Que sepa cocinar Que sepa cocinar Aporreado Aporreado, huevo, todas las cosas mexicanas Y que sea cariñosa Y amable con el hombro Necesito una mujer buena Me llamo Gabriel Me dicen el prendas Y necesito una mujer buena Con todas las facilidades De hambre no se va a morir Aquí tengo chiles y tomates Tengo aceite, aloe verga y leche Te sobran las dos Por falta de amor No va a quedar Soy muy cariñoso con ellas Hasta el ciazo les mamo